Te regalaré un arroz a la música legendaria Una rosa no lo sé o te escribiré una carta Aunque me digas que ya no regresas pronto hacia mí Aunque me digas que ya no regresas Yo te insistiré para que seas mi querer No sé qué haré para lograr que me quieras Yo te insistiré para que seas mi querer No sé qué haré para lograr que me quieras Te regalaré una rosa no lo sé o te escribiré una carta O te llamaré por teléfono no sé invitándote tal vez a una cita de amor Aunque me digas que ya no regresas pronto hacia mí Aunque me digas que ya no regresas Yo te insistiré para que seas mi querer No sé qué haré para lograr que me quieras Yo te insistiré para que seas mi querer No sé qué haré para lograr que me quieras Te regalaré una rosa no lo sé o te escribiré una carta O te llamaré por teléfono no sé invitándote tal vez a una cita de amor Te regalaré por teléfono no sé Te regalaré una rosa no lo sé o te escribiré una carta O te llamaré por teléfono no sé invitándote tal vez a una cita de amor Te regalaré una rosa lejeitario ¡Oh!